Tanto tiempo Creí que sin tus besos mi corazón apenas latiría Yo no podía creer que después de ti también hay vida Sí, soledad, tú me susurras mi acaricia Soledad, me estás viciando el corazón Soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor Las noches en blanco que me paso a tu vera Cantándole a la luna y quebrándose mi voz Y cuando quiero huir me dices cosas malas al oído Y hasta me haces creer que antes de ti a nadie había querido No, soledad, tú me susurras mi acaricia Soledad, me estás viciando el corazón Soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor Soledad, tú me susurras mi acaricia Soledad, me estás viciando el corazón Soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor Soledad Soledad, tú me susurras mi acaricia Soledad, me estás viciando el corazón Soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor Soledad, soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor Soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor Soledad, te has vuelto mi mejor amiga en este laberinto de dolor